Porque todos aquí sabemos que el miedo es el camino hacia el lado oscuro. Permítame que utilice las sabias palabras del maestro Yoda, porque creo que explica muy bien el método de la ultraderecha. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Nuestra labor como Gobierno es erradicar el miedo, la incertidumbre y las consecuencias negativas de la pandemia. Y ahí evitar que se expanda este virus, el virus del odio. Señoría, trabajemos en esta línea. Muchas gracias, señor ministro.